Y así se comienza. No te creo. No te puto creo. ¿Qué haces? No sé. Ese pobrito se va a morir, tío. ¿Qué haces, tío? ¿Qué te pasa? Porque eso es... Qué tonto soy, de verdad. Coño, me está anulando los izquierdos, tío. Joder. Que no veo bien, tío. Ya de puta. No. 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 Hostia tío, te lo juro que se me está anulando los izquierdos, me cago en la hoja, que rabia. A ver tengo un giro de tragalo, a ver la compi, hostia, ola. Hostia tío, eres de puta, estás aquí? Hostia tío, que mierda, ah vale, lo de la hostia no está hecho. Hostia tío, que tocoño. Hostia tío, me lo quita, me cago en el support, puto mapa ese. A ver este, ala que quema guay, este voy a matar menos. Hostia tío, me cago en el estrés. Hostia tío, me cago en la guerra. Hostia tío, me caugaro poco tiene... Hombre, en mis en datos, no nos 뵙o. Hostia tío, a dos veces más. Hostia tío, a dos veces más cambia bien, la keysayía. y 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